La Caleta Inío Algo que les perjudica para postular a proyectos de vivienda y tener los servicios que son básicos. Cuando llegó el Parque Tantago con Fundación Futuro, los trasladó a terrenos que son de ellos con el compromiso de regularizar esta situación. Han pasado los años y lamentablemente eso no ha ocurrido, por lo tanto los dirigentes, justamente con el apoyo del municipio, empezamos a hacer esta mesa de trabajo para que puedan tener escritura. Para mí será una alegría porque ahora voy a tener la posibilidad de postular a trabajar con INDAP, a RUDESAL, y también poder, no sé, tener alguna ayuda en cuanto a mejoramiento de vivienda o algún subsidio del Estado, trabajar con las organizaciones del Estado. Así que por eso estoy contenta. Es un logro para el sector tener ya estos documentos que nos permiten seguir desarrollándonos como caleta. La verdad que hemos estado postregados por muchos años en no poder postular a beneficios del Estado como electrificación, agua potable, en fin, esto no abre puertas para seguir desarrollándonos. Nos va a servir bastante porque eso ayuda a que también la comunidad vaya creciendo también y vaya surgiendo también y pudiendo también la gente vivir dignamente como se dice también, tener las cosas básicas de la casa como les comentaba. Esto ha sido un proceso de varios años de trabajo entre la comunidad y el parque. Hay unas relaciones que ahora se están mejorando y esperamos que los vecinos puedan aprovechar esta ocasión, aprovechar esta oportunidad y darle un buen uso.